Corazón hecho pedazos Señor, hoy nos acercamos a ti pidiendo por cada una de las personas que en este momento están atravesando por pruebas muy difíciles aquellos a los que les han roto el corazón aquellos que fueron traicionados y sienten que ya ni fuerzas tienen para volver a comenzar aquellos que ya no desean volver a confiar que habían depositado todas sus inversiones en esa relación y de un momento a otro lo perdieron todo Padre amado, aun cuando hayan quedado sin nada aun cuando su corazón haya sido pisoteado aunque el cielo se haya oscurecido y la luna y el sol no aparezcan por ningún lado haz que tu luz brille en sus corazones que no dejen de vivir que disfruten lo poco que les queda y aunque solo haya escombro de lo que habían construido que eso les sirva para poner las bases de nuevo y hacer más fuerte lo que van a comenzar a edificar sana sus corazones Señor quítales el dolor pon ese bálsamo que desaparece todo rastro de las heridas que les hayan causado en el nombre de Jesús bendito Dios ayúdales a comenzar de nuevo ayúdales a dejar todo atrás a no seguir viviendo los recuerdos de lo que tenían y resulten lastimándose más en el nombre de Jesús abre sus ojos a un mundo nuevo lleno de alegría y bendición que sea tan claro que puedan apreciar lo que por el dolor se han olvidado de valorar Amén El versículo 18 del Salmo 34 dice así El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza Versión Dios habla hoy Amén 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 Amén